Y esto ha significado aproximadamente un espacio de unas 40 hectáreas de material que cayó sobre el río y esto ha causado una represa, un tapón. Y esto pues significa que conforme vienen las lluvias, aumentan las lluvias, este material va a ir bajando. Ya hemos observado fuerte cantidad de material bajando por este río. Si se observa al fondo, este río va lleno de lodo, lleno de tierra. Y recientemente hemos visto dos momentos bastante impactantes donde van muchísimos troncos bajando por el río. Así que le ponemos muchísima prevención a la población. Hemos estado emitiendo comunicados desde la Comisión Municipal de Emergencias. Por favor, ponen muchísima atención a las publicaciones que están en el Facebook de la municipalidad y por los medios locales donde estamos pidiendo que observen el comportamiento del río, que tengan la prevención. Y las comunidades que están del centro de Aguas Arcas hasta el sector, las delicias de Aguas Arcas, Cerro Cortés, San José de Aguas Arcas también, Villa María. Todas esas comunidades tienen muchísima alerta y prevención a la hora de tener que transitar y pasar los puentes. Sobre todo porque se pueden dar socavamientos en los márgenes, en los puentes. Tenemos la asesoría de la Comisión Nacional de Emergencias. Y el geólogo de la Comisión Nacional nos indica que efectivamente por la ubicación de este deslizamiento que está en la montaña no puede entrar maquinaria para colaborar. Por lo tanto hay que esperar que las mismas aguas, las mismas lluvias bajen estos bloques de tierra justamente por las aguas del río. Esperamos que vayan bajando de poco en poco, pero sí tenemos que tomar siempre las medidas de prevención.